Música Bendiciones, buenos días a todos, que Dios los guarde, Dios los bendiga, que bendición poder estar acá hoy, tanto los que estamos acá en este servicio presencial, como quienes nos reciben también a través de las plataformas digitales, allá en donde se encuentren, los bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que este mensaje también edifique sus vidas y así como todos nosotros. Tomamos nuestra Biblia, la levantamos, hacemos nuestra confesión de fe, si no tiene una Biblia física ya, sino una en alguna aplicación digital, pues ahí también declare lo que vamos a hablar, diga esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer, hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Amén, amén, bendito sea el nombre del Señor. Por favor abra su Biblia nuevamente en la carta de Santiago, carta de Santiago y vamos a ir al capítulo número 2. Hay bastante, bastante que hablar de este capítulo, creo que cada, cada versículo, si usted está siguiendo la lectura de Santiago, le podemos exprimir mucho y creo que nos podemos quedar meditando en un versículo durante horas o días incluso, porque hay cosas muy puntuales, cosas que confrontan nuestro corazón, que confrontan nuestra vida, que nos confrontan como iglesia y nos retan a poder nosotros no solo comprender el corazón del Evangelio, sino llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica, que eso es la finalidad, que como creyentes nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que como iglesia, la iglesia sea un cuerpo vivo porque vive la palabra, porque vive la escritura y no solamente, verdad, una situación ritualística o de rituales, verdad, de formas nada más, sino que verdaderamente penetre nuestro corazón y nos transforme. Ese es el poder del Evangelio. Si estamos aquí es porque el Evangelio nos pegó, verdad, nos arrolló, nos dio luz, nos hizo entender, nos abrió nuestros ojos y nos dio a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que en el capítulo número dos continuamos, fe en acción. Y esta parte le vamos a llamar la fe que se demuestra por el amor. La fe que se demuestra por el amor. Y no voy a leer versículo por versículo en este momento, o sea, el capítulo entero, sino voy a leer ciertos versículos, yo voy a irles indicando, de tal manera que vayamos como poniendo la primera parte y espero yo el tiempo, no es que el tiempo esté a nuestro favor porque sea temprano, sino porque no quiero extenderme. Tenemos acá una cuestión de ser más concretos, más concisos en los mensajes y no ser tan largos. No es de predicar todo el Evangelio, dirían algunos, soy predicador del Evangelio completo porque lo predico todo cuando me dan el tiempo, sino que sí somos del Evangelio completo porque lo creemos todo, pero lo predicamos pedacito por pedacito. Entonces, vamos a tratar de ir rápido, o sea, pues de avanzar y de consumirlo lo más posible de este capítulo. Vaya conmigo entonces, capítulo dos, primero el primer versículo. Versículo número uno dice, Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencia entre las personas. Primer versículo. Vamos ahora al número ocho, por favor. Versículo número ocho. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora saltemos al versículo catorce, por favor. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Y vamos al versículo número veintiséis, el cierre de este capítulo. Dice, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Usualmente este capítulo número dos se ha puesto en contraposición con lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos, en la carta, por ejemplo, de los Gálatas, donde dice que la salvación es por fe y no por obras. Y entonces pareciera que hubiera una contradicción en la Biblia donde Pablo dice la salvación es por fe, pero no es por obras y ahí nos sostenemos en mucho de nuestra fe cristiana evangélica, la fe que viene de la reforma, sobre todo por la propuesta o por la tesis de Martín Lutero donde dice la justificación es por fe y no por obras. Y por supuesto eso tenía un contexto muy especial, ¿se recuerdan ustedes? Ese contexto era que la iglesia en ese momento requería que hubieran ciertas especies de cuestiones que el ser humano debía hacer para ganar el cielo, para ganar la salvación, para ganar la gracia de Dios. Y Lutero dice, no, o sea, la justificación es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No se puede contemplar las obras que el hombre haga, no puede haber ninguna obra meritoria que hagamos nosotros humanamente, que nos dé ese acceso a la salvación, que nos dé acceso a esa gracia, sino es únicamente por la gracia. O como hemos estado, tal vez muchos de ustedes, recibiendo estos mensajes por la conmemoración de las 504 años de la reforma protestante, ¿verdad? Donde dice, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, ¿verdad? Solo la escritura y solo a Dios la gloria o solo de gloria, de eogloria, donde entendemos eso, solo es por Cristo, solo es por gracia, solo es por fe, solo es a través de la escritura, ¿verdad? Y se refuerza y se refuerza porque eso es así, es cierto. Pero de repente entra Santiago y esto pone la postura de algunos de otros en la megaesfera del cristianismo, donde hay otras corrientes, ¿verdad? Viene y se propone que no, que tienen que haber obras, porque Santiago dice que deben haber obras. Entonces debemos dedicarnos a hacer obras de caridad. Debemos entonces nosotros, para obtener esa salvación, como dice Santiago, debemos hacer cosas por nosotros mismos también, cuestiones que tenemos que actuar, que se tienen que ser visibles, porque al final toda obra tiene que ser visible, tiene que ser vista. Entonces, esta es como la primera contradicción y hay que resolverla, tenemos que resolverla en nuestro corazón. Y para eso yo quiero que usted vaya conmigo al libro o a la carta de los Efesios, capítulo número 2, verso 8 y 10. Y usted puede ahí juzgar si Pablo contradecía a Santiago o no, si Pablo tenía una postura diferente de Santiago o no. Entonces vamos entonces a capítulo 2, verso 8 y dice ahí, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Amén. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Entonces, Pablo nos pone en este contexto y esto a lo que se refiere Santiago, recuérdense, ambos son discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y los dos entienden esto. Por supuesto, se está hablando desde diferente punto de vista. Pablo le tiene que hablar principalmente a los gentiles, al mundo gentil, mientras Santiago, pues ustedes se recuerdan en la introducción que se hizo de la carta que él se dirige a las tribus dispersas de Israel, pero que también eso le da una universalidad, porque también es para nosotros el mensaje. Pero lo hace como en ese contexto, en esa idea, como lo también alguna vez, como Pedro también lo planteó, ¿verdad? Con la idea de que entiendan los judíos, entiendan aquellos que tienen ese conocimiento, entiendan lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo creo que con estos versículos los resuelve perfectamente. Dice, por gracia soy salvos, y esto es por medio de la fe, y ni siquiera esto, dice, es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? Ven cómo leí la contemporánea, pero me recuerdo de la valera del 60. Pues este es un don de Dios, esto es algo que Dios hace, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte de que sus propias obras, y por supuesto, otra vez recalcamos ahí, nadie por sus propias obras puede obtener la gracia de Dios, nadie por sus propias obras puede obtener esa salvación. Sin embargo, después dice, pero si somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, rápidamente, gracia significa también belleza, no solo es regalo, no solo es algo que se otorga, gracia no es algo, es algo que se recibe o se da, perdón, sin que se lo merezca quien lo va a recibir. Gracia no solo significa un regalo inmerecido, también significa belleza. ¿Sí? ¿Cuántos son agraciados aquí? ¿Sí? Gracia también significa belleza. Pero en la palabra nosotros debemos entender algo. Yo debo entender algo. ¿Sí? Que solo la gracia de Dios me da la belleza que verdaderamente necesito o requiero o si alguno de ustedes ve, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. ¿Sí? Si alguno puede ver un mérito en mí, no es porque yo sea muy, como diríamos acá en Guatemala, muy salsa, muy de al pelo, son dichos acá en este país para decir como que nosotros lo hacemos por nosotros mismos. En la Escritura, perdonen, pero ninguno de nosotros califica para el reino de los cielos. Ninguno de nosotros califica para el reino de Dios. Ninguno de nosotros podía decirse que es como aquel hombre, ¿verdad? Que miraba a Saúl y decía ciertamente este es el rey que Dios ha escogido porque mírenle el porte, mírenle el alto, mírenle los músculos, mírenle la forma de hablar, ¿sí? Miren lo que se ve, ¿ah? Y Dios dice no es ese, yo no miro eso. Yo no miro eso. Pero muchas veces nosotros podríamos cometer el error de pensar que Dios me mira a mí porque soy de cierta forma, porque me porto bien, porque soy calladito, porque soy muy hablador, porque soy muy elocuente, porque no, porque soy callado, porque soy inteligente, ¿sí? Podríamos nosotros tomar cierta, ¿qué? vanagloria, ¿sí? Y pensar que nosotros sí somos los escogidos, nosotros sí son, sí somos los que de plano Dios seleccionó porque no habían otros a quien agarrar, ¿sí? ¿Me explico? Nosotros podríamos tener esa vanagloria, entonces, la gracia también significa que aquello que usted y yo tenemos que es bueno delante de Dios, que Dios mira con agrado, que Dios puede tomar como aceptable, viene únicamente por su gracia hacia nosotros, por la gracia que Él nos da, por eso es que Él, Pablo dice, miren, ya no miren a los, ya no miren a la gente conforme a sus ojos naturales, estoy parafraseando, ya no lo vean con sus ojos naturales, ahora tenemos que ver a los demás revestidos de Cristo, tenemos que ver a los demás como los mira nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver a los demás, ¿sí? No en la carne, sino en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ser iglesia, mis hermanos, si queremos ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que hay que ver al prójimo viendo a Cristo y no al prójimo, porque si miro al prójimo voy a ver a una persona posiblemente cruel, posiblemente mala, posiblemente abusadora, posiblemente complicada, ¿sí o no? lujurioso, lascivioso, o sea, la Biblia dice, esto eran algunos de ustedes, esto éramos nosotros antes, pero Cristo nos salvó, Cristo nos rescató, Cristo nos da su gracia y si ahora ven algo bueno es por la gracia del Señor, si vemos algo bueno, pero en la iglesia eso es lo que tenemos que ver y por eso es importante entender que Santiago está diciendo, ok, ustedes que tienen fe, empiecen, por una cuestión, dejen de hacer acepción de personas, dejen de hacer distinción, eso es lo primero que dice Santiago 1, ¿sí o no? hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencia entre personas, no deben hacer acepción de personas, porque entonces no estamos viendo a Cristo, sino estamos viendo lo natural, estamos viendo el exterior, estamos viendo lo de afuera y entonces ahí que estamos haciendo fallándole al Señor, yo podría ser muy elocuente en el mensaje y todo, pero al hacer acepción de personas estoy negando la fe y la piedad y la gracia del Señor, en el momento en que yo tengo, si yo tengo eso marcado, digámoslo así, estoy negando entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo primero que tienen que hacer es no hacer acepción de personas y pone un ejemplo y lo vamos a leer, veámoslo entonces en el capítulo 2, verso 2, porque puede darse el caso, dice mi versión, puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnan llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa, y que dice si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen venga ustedes siéntese aquí que es un buen lugar pero al pobre le dicen tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados si dejémoslo ahí y esto mis hermanos es la manera que ahora bueno siempre se ha vivido así siempre ha habido racismo ha habido clasismo verdad siempre ha habido ese tipo de discriminación siempre ha habido alguien superior siempre hay una raza superior siempre ha habido personas que son mejores o se creen que son mejores que creen que son los fariseos se creían mejores que el resto de la gente verdad los maestros de la ley todos se creían mejor que el resto del pueblo judío por ejemplo los romanos creían que eran mejores que los judíos los griegos pensaban que eran superiores a todo el resto del mundo y esto continuó por siglos y siglos verdad hasta que vemos recientemente verdad como los arios se creían que eran mejores del mundo los anglos se creen que son mejores del mundo los blancos creen que son mejores del mundo y ahora los de otros de otros países de otras etnias creen que son mejores que el resto del mundo y eso es eso es parte de este mundo caído si pero en nuestro contexto acá en nuestra en nuestra cultura en la que nosotros vivimos también el adino se cree mejor que el que sea el que es indígena y entre entre las etnias indígenas también hay hay racismo entre nosotros hay clasismo el que le miramos bien vestido verdad es el que nos acercamos más es al que más rápido le queremos dar privilegios es al que más rápido el que queremos que se sienta bien dentro de la iglesia o sea yo creo que ahí podría parar y hacer un llamado a que nos arrepintamos y yo sería el primero en decirles miren de veras conforme a esta palabra me arrepiento de tener esto de muchas veces hacer esa acepción de personas ahora la Biblia tampoco dice que el pobre es mejor tampoco nos habla de que de que el que se considera discriminado es mejor entonces en el reino de los cielos o tiene un estatus más alto no lo que nos está diciendo es que miren son iguales delante de Dios los dos van al infierno si o no por lo tanto los dos necesitan a Cristo por lo tanto los dos tienen que ver ese revestido de la gracia de Dios y por lo tanto los dos tienen que tener el mismo corazón de gratitud de agradecimiento y de alabanza y adoración hacia Dios los dos están llamados a hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas si no es que uno tenga más privilegio que el otro porque entonces volvemos a caer en lo mismo en que entonces son las cosas humanas las obras humanas las obras nuestras las que nos dan acceso yo voy a entrar al reino de los cielos porque soy pobre y si usted quiere entrar al reino de los cielos tiene que despojarse de toda su riqueza para ser pobre y poder entrar ahí otra vez caemos a esa forma humana de pensar en las cuales todas nuestras obras son como dice el profeta trapos de inmundicia todas nuestras obras no sirven no funcionan de esa manera necesitamos ser revestidos de la gracia de Dios por eso Santiago inmediatamente pone lo que es el fundamento pone el sello de lo que va de lo que va a hablar en este momento ustedes si tienen fe en ¿quién? en Cristo Jesús ¿sí? ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no se puede hacer de otra manera y por eso también vale aquí decir verdad que la iglesia es la organización la entidad el organismo el cuerpo más inclusivo que existe en la tierra ¿sí? es más es más inclusivo que los que se dicen ser inclusivos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ¿amén? lo que pasa es que es inclusivo porque todos pueden venir a recibir la gracia de Dios y una vez reciban la gracia de Dios obviamente tienen que ser transformados pero todos pueden accesar a esta gracia no importa su condición no importa el tamaño de su pecado ¿sí? todos pueden accesar a la gracia del Señor en la iglesia y que esa gracia nos transforme y nos dé la belleza de nuestro Señor Jesucristo entonces sí entonces sí que vengan todos que vengan todos aquellos que necesitan conocer a Jesús todos los que necesitan esta salvación y eso por supuesto es toda la humanidad todo el mundo aquí usted no tiene que venir primero cambiado de afuera para poder entrar ustedes entre entras a la iglesia y aquí te cambia el Señor ¿amén? solo te pido y un buen consejo que te voy a dar no te aferres no te aferres a la identidad de género no te aferres al pecado no te aferres a la no te aferres a lo que el mundo te ha condicionado a creer que sos no te aferres a la idea de que así eres porque Dios tiene una nueva naturaleza para ti tiene un nuevo nombre tiene una nueva identidad amén tiene una novedad de vida amén tiene algo nuevo un cambio de naturaleza y para ahora ser igual a la naturaleza de Cristo me explico bendito sea el nombre del Señor sigamos dice hablando un poco con ahí sí que trayendo un poco lo de Pablo dice fuimos somos hechuras suyas creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas Santiago dice y lo leímos verso número 8 era verdad no perdón el verso número 14 hermanos míos de que sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras entonces estas obras son las que Dios dice ya preparó de antemano son las obras de Dios son las obras del designio de la voluntad de Dios ahora por favor no nos perdamos también en decir bueno entonces que es lo que tengo que hacer que en que momento me van a indicar eso cuando va a venir el profeta a decirme vas a hacer esto 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 y esto y esto si no nos perdamos ahí está escrito amén está escrito y un ejemplo lo podemos ver en Miqueas libro de Miqueas capítulo número Miqueas 6 8 déjeme ver si lo aparté porque si no le puse seña ahí perdemos un poquito de tiempo Miqueas que no es uno de los libros fáciles de de encontrar también porque están entre todos los profetas menores verdad Miqueas 6 8 dice hombre el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti y que no es otra cosa que hacer justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios si Él te ha declarado lo que quiere de ti estas son las obras que nosotros debemos vivir si esto es lo que Dios quiere de nosotros por lo tanto no estamos perdidos en decir cuáles son entonces las obras de Dios que tenemos que hacer ahora incluso vamos a Santiago nuevamente y veamos esto era como un ejemplo pero en Santiago veamos lo que dice el verso número 14 perdón verso 8 verso 8 dice bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo por cierto estaba viendo un tema de consejería y un autor hacía un punto bien importante haciendo ver lo que dice también la palabra dice nadie nunca dice atentó contra su propio cuerpo es lo que dice en Efesios sino que lo amó y lo sustentó entonces decía no hay tal cosa como baja autoestima para hacer cosas malas no existe porque dice todos la Biblia nos hace ver que todo aquel que busca su sustento que busca un poquito de bienestar para su propio cuerpo es porque se ama a sí mismo entonces no existe tal cosa como alguien que no se ame a sí mismo si no se ama a sí mismo obviamente tiene otra situación pero la mayoría de personas en el mundo dice entonces no pueden alegar eso para hacer sus cuestiones para ser reactivos principalmente pero eso es solo un paréntesis ahí pero dice bien haríamos en cumplir la ley suprema la ley suprema dice otra versión la ley la regla ley o la ley real esa es la ley es la ley del reino es la ley principal de esta se derivan todas las demás legislación del reino todos los demás todos los demás mandamientos todo lo demás que viene se tiene que sujetar a esta ley y cuál es amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo y bien dice hacemos cuando cumplimos esto de aquí derivan las buenas obras que necesitamos como dice Santiago expresar si tenemos fe si nuestra fe está centrada en nuestro Señor Jesucristo entonces se espera de nosotros que eso tenga un fruto que ese fruto sea nuestra vida que ese fruto esté expresado en lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hacemos debe estar regido por el amor al prójimo amén por el amor al prójimo y por eso es que la Biblia y principalmente el Nuevo Testamento va a tener todo un eje o un hilo conductor verdad que es la ley del reino la ley del amor o sea no existe otra ley o por lo menos vamos a decirlo de esta manera no puede existir otra ley que no se derive de la ley del amor que no se derive del amor que debemos expresar no solamente a Dios sino a nuestro prójimo amén voltea a ver a alguien que odia aquí son mentiras no no ya rápido todos ahí iban a buscar no no lo voy a poner en ese compromiso si pero la pregunta que debemos hacernos entonces es si nosotros tenemos amor genuino por nuestro prójimo si porque el amor genuino de nuestro prójimo es producto de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo o sea en otras palabras voy a decir Dios si está interesado obviamente en prosperarnos yo lo creo con mi corazón Dios nos quiere prosperar Dios nos quiere levantar Dios quiere que pasemos a un nuevo nivel en nuestro liderazgo en nuestra influencia si Dios quiere que nos superemos en muchos aspectos y obviamente Dios quiere sanarnos definitivamente que si pero nada de eso sirve si no hay amor al prójimo amén nada de eso es funcional y puede pasar y puede suceder pero nada de eso tiene esencia si no hay amor a nuestro prójimo amén y obviamente esto yo sé que todos nosotros no es que no amemos pero a veces fallamos en demostrarlo diría si no es que no amemos pero a veces se interponen ciertas cosas y entonces somos violentos somos denigrantes con nuestro con nuestros hermanos con nuestro prójimo con nuestra con las personas nos entra esa idea de que de repente somos superiores y entonces vemos de menos a los otros nos contamina el mundo verdad y entonces insultamos a otros vejamos a otros verdad despojamos muchas veces a otros tal vez no de cosas materiales porque tal vez de eso ya nos da temor de Dios pero de repente si lo lo despojamos de su de su fragilidad de ciertas nos aprovechamos del inocente y eso es fallas a la ley del amor esas son faltas a la ley del amor me estoy explicando discriminar por razón a veces hasta tenemos que ser claros dentro de la iglesia hay hasta divisiones entre nosotros mismos y entonces aquí solo el círculo de los pastores aquí no entra nadie más o sea si esta es cuestión de los de la alabanza esta es cuestión de los no sé quién y aquí empezamos como a tener esas esas ideas de que nos hemos ganado cierta posición y yo no digo que que los dones fluyan verdad que los dones estén ahí haciéndose llevándose a cabo dentro del cuerpo pero muchas veces pensamos que esas son posturas de posición son yo sé perdón si está mal dicho en español pero son son como posiciones que nos hemos ganado y que de alguna manera nos da cierta superioridad hacia el resto de los hermanos que nos da como cierta cierto grado de jerarquía verdad en el que nos vemos en una grada más alta y entonces decimos ah no este lo hacemos de menos a alguien que tal vez no está en la misma función que nosotros y eso es parte del mundo porque así es el mundo el mundo se mueve por jerarquía se mueve por círculos se mueve por gremios hay que hay que agruparse verdad y cuidarnos nosotros y hacer discriminación me explico eso es lo que lo que sucede incluso con muchas doctrinas políticas o económicas que hablan de una discriminación que hay solo para algunos hay privilegios para otros no pero igual cuando entra o cuando hay un cambio un relevo de esas ideas los otros se vuelven tan discriminadores como los primeros porque porque es parte de la naturaleza humana que tiene que ser redimida por la obra de nuestro Señor Jesucristo que debe ser redimida y puesta en la cruz del Calvario ahora que nos toca a nosotros cuidarnos con ese entendimiento dice cumplir la ley suprema de amar a nuestro prójimo la iglesia es por excelencia la institución más inclusiva el organismo más inclusivo porque porque aquí entendemos la dignidad con la que fuimos creados la dignidad con la que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y entendemos la necesidad que todos tenemos de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo entendemos que todos somos iguales en cuanto a que estábamos perdidos y condenados y que somos iguales que necesitamos el amor del Padre que necesitamos el mismo mensaje del Evangelio entonces por eso es que nosotros como iglesia podemos nosotros ser los los que pueden abrir los brazos a cualquier persona somos los que podemos decir aquí no vale ni el pobre ni el rico si no tiene a Cristo Jesús verdad o sea vale lo mismo la sangre de nuestro Señor Jesucristo el hombre y la mujer los jóvenes y los ancianos nadie nadie es menospreciado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nadie debe ser menospreciado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todos tuvimos que o todos nosotros verdad fuimos la causa por la cual nuestro Señor pagó el mismo precio no pagó por unos más y por otros menos el mismo y exacto mismo precio la iglesia entonces se convierte ahora en esa con ese entendimiento se entiende en una se constituye en la entidad pacificadora de todo ese conflicto que hay sea géneros sea clases sea étnicos es la iglesia la que puede resolver eso porque entiende esto entiende que nuestra ley suprema es amar al prójimo como a nosotros mismos amén podríamos seguir avanzando en cuanto a los versículos que Santiago establece sobre esta dinámica de como muchas veces pasa esta discriminación pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que la fe es piadosa y debe cambiar nuestro corazón y por eso es que Santiago va a decir miren decime si tenés fe y yo lo que te voy a demostrar es mis obras es mi vida es mi conducta es lo que hago decime que solo tenés fe pero no tenés obras es como decir que el cuerpo ahí está pero está muerto sin espíritu así es la fe sin obras así es la fe sin esa demostración sin ese entendimiento que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales ya él también preparó de antemano para que andemos en ellas dice en el versículo número voy a ir al 21 dice acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia por lo que fue llamado amigo de Dios como pueden ver podemos ser justificados por las obras y por las obras y no solamente por la fe pero no contradice la escritura no contradice el postulado de la reforma no contradice a Pablo Santiago sencillamente está diciendo Abraham le creyó a Dios y porque le creyó a Dios que hizo digamos obedeció para un mandato de Dios actuó conforme a lo que creyó fue congruente en cuanto a lo que hacía con su fe eso es lo que nos está diciendo la escritura y eso es fe en acción y eso es ser hacedores de la palabra que no se separe lo que decimos de lo que hacemos que no tengamos una dualidad decimos algo pero hacemos otra cosa que no seamos como los fariseos que nuestro Señor Jesucristo acusó y le dijo a su discípulos hagan como ellos dicen pero no como ellos hacen a eso es lo que se refiere a que nuestra fe al ser genuina obviamente debe llevar esa congruencia nuestras acciones por eso es que yo entiendo la fe de esta forma fe es convicción fe es declaración o confesión y fe es acción son las tres cosas convicción confesión y acción si solo hay confesión no creo que sea una fe completa si menos si solo es confesión 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 verdad como como algunos de repente podemos adquirir un vicio de solo no confieso yo confieso yo confieso 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 que esto es mío confieso que le impongo manos al carro porque mío 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 pero no hay acción y no sé si hay convicción o sea no está completo no es no es no es no es todo esto es integral convicción confesión y acción y entonces podemos ver ahí fe y qué bueno que sea para como decía hace un momento para todas las cosas buenas y bendiciones que Dios tiene pero por encima de todo eso que sea para el amor que tengamos la convicción de que debemos amar a nuestro prójimo que lo confesemos pero también lo demostremos y lo hagamos amén y entonces veamos lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 6 Gálatas capítulo 5 verso 6 porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor amén fe en acción es la fe que se demuestra con el amor fe en acción es la fe que obra por el amor amén nuestra fe y nuestras obras significa que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que amamos a nuestro prójimo y que esas dos dos fuerzas si lo puedo decir así de esas dos 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 elementos se fusionan para darnos una vida en Cristo Jesús una vida como creyentes que sea vibrante que sea sincera que sea de con potencia verdad que sea algo que se demuestra que lo mira el mundo que lo miran los que no creen amén que acá dentro de nosotros se va creando esa comunidad no basada en una situación de reglas religiosas verdad sino basada en el amor que nos tenemos los unos a los otros como hijos de Dios que se demuestra que se mira a través del perdón que se mira a través de la compasión que se mira a través de la integridad que se mira a través de la honestidad que se mira a través de no discriminar que se mira a través de no lastimar y si lastimo reparo restituyo que se ve amén que se ve a través de que también nosotros al trabajar al ser productivos como decía Pastor Javier compartimos al ser al ser bendecidos también compartimos y damos para los demás amén que no somos mezquinos que no somos egoístas que no somos envidiosos amén que no codiciamos lo que tiene nuestro prójimo sino alabamos a Dios si le está yendo bien amén y confío en que el Señor me sostiene a mí y por eso tengo paz y por eso tengo contentamiento amén bendito sea el nombre del Señor la fe se demuestra por el amor la fe se demuestra por nuestra forma de vida basados en la ley suprema del reino amaremos amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos cierre sus ojos por favor yo quiero que oremos pero eso creo que es un buen momento para hacer también arrepentimiento para pedirle perdón al Señor para pedirle que nos enseñe que nos muestre como nosotros nosotros podemos también restituir aquel que le hemos hecho daño porque si en ese momento no demostramos el amor hoy es el momento para demostrarlo como restaurando si en ese momento fallamos a la ley del amor no fallemos ahora a la ley del amor restituyendo reparando pero que sea algo que accionemos así que con sus ojos cerrados órele ore al Espíritu de Dios ore al Espíritu Santo y pídales al Espíritu Santo ayúdame a entender si o a recordar si algo debo si algo he agraviado a alguien ayúdame a repararlo también ore para que en este momento usted le diga Espíritu Santo yo te pido perdón padre te pido perdón si he fallado a la ley suprema del reino que es el amor a mi prójimo dígale yo te pido perdón si usted hoy hoy este día falló a esa ley pídele perdón a Dios pídele que haya una exoneración porque también el incumplimiento de la ley tiene que traer una consecuencia un castigo pero pídele una exoneración al Señor en la gracia que le da pero también tenga la convicción de que usted quiere ser un un hijo una hija del reino de Dios que observa la ley suprema que observa la ley real la regla la ley amarás a tu prójimo como a ti mismo pida pidamos perdón si hemos discriminado pidamos perdón si hemos tenido nos hemos sentido superiores a alguien tal vez a nuestros propios a nuestro propio hijo a nuestra esposa a nuestro esposo y digámosle Señor yo entiendo que todos somos iguales delante de ti para ti no hay acepción de personas para ti no hay esa diferenciación porque nadie nadie podía estar delante de ti por sus propios méritos y todos necesitamos tu gracia dígale Señor yo quiero hoy Padre pedirte que esa gracia que si nos da salvación que nos da un regalo nos ha dado un regalo inmerecido porque no lo merecíamos nos ha dado esta salvación y esta justificación yo te pido hoy también que nos dé la belleza que necesitamos la belleza que es necesaria para cubrir toda esa fealdad toda esa crueldad que hay en nuestros corazones toda esa malignidad que hay en nuestros corazones toda esa muchas veces Señor todo eso que no es amar a nuestro prójimo sino aprovecharnos de nuestro prójimo toda esa forma de pensar en el corazón que produce codicia envidia egoísmo que tu gracia pueda cubrir eso que ya no pueda verse más Señor en mi vida que ya no pueda verse más sino que se mire la belleza de la restauración de Cristo Jesús la belleza que me da Señor el haber sido hecho a tu imagen y semejanza la belleza que únicamente puede ver que otros miren a Cristo en mí y que así sea tu iglesia para este mundo también que lo necesita tanto Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y sabemos sabemos Señor que aquello que pedimos conforme a tu voluntad tú no lo tú no lo concedes Señor tú no lo das bendito seas gracias 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 padre gracias Señor y mientras cada uno puede estar ahí adorando a Dios dándole gracias mostrando su gratitud al Señor con sus ojos cerrados yo quiero pedir si hay alguien hoy que quiera recibir esta gracia de nuestro Señor Jesucristo que hoy le diga yo te necesito a ti Jesús te necesito en mi vida necesito que tú Señor me restaures y me saques del pecado me saques de las tinieblas me saques de esta perdición yo te voy a pedir si tú quieres hoy dar ese paso de fe levanta tu mano donde estás levanta tu mano o ponte de pie bendito sea el nombre del Señor si no hay nadie no hay nadie entonces te invito a que nos pongamos de pie que podamos levantar nuestras manos hacia el Señor hacia el cielo ahí donde estás y que podamos entonces declarar que la bendición de nuestro Dios y Padre el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de nuestras vidas sea sobre tu casa sea sobre tu familia que te cubra con su gracia que te cubra con su favor que te pueda llevar a destinos a niveles más altos en su comunión con Él en su búsqueda de Él y en el amor que Él te ha dado que ahora también tú puedas llevarlo a cada uno de tus de tus esferas a cada uno de tus círculos a tu propia comunidad en el nombre de Jesús sea bendito el fruto de tu trabajo sea bendito el fruto de tu esfuerzo en el nombre de Jesús que seas guardado y librado del mal de toda violencia y de todo aquello que quiera hacerte daño a ti y a tu casa en el nombre de Jesús y que la sanidad y la salud física sean parte de tu día a día de tu bendición diaria en el nombre de Jesús que ninguna plaga toque tu morada en el nombre de Jesús y que paz abundancia de paz sea sobre ti y sobre los tuyos amén amén que Dios les guarde a cada uno de ustedes tengan todos una bendecida semana en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes